Hola artistas, bienvenidos a un nuevo dibujo. En esta ocasión vamos a estar pintando un lienzo con pintura acrílica. Bueno, como veis ya he puesto unos pegotes de pintura dentro de encima del lienzo y he cogido una brocha un poco húmeda. Este es el primer paso que vamos a hacer y vamos a extender la pintura poco a poco por el lienzo. Como veis lo que he hecho ha sido definir zonas, la parte más inferior está de color rosa, luego un azul más clarito, luego un azul más intenso, marino y luego un negro. Con una brocha un poquito húmeda, como habéis visto que he mojado un poquito en el vaso de agua que tengo a un lado, lo que voy a hacer es extender poquito a poco la pintura de manera progresiva y empezando desde abajo hacia arriba. Es muy sencillo, es una técnica muy sencilla y muy fácil, simplemente tenéis que tener en cuenta que haya un poquito de humedad, es decir, un poquito de agua que esté un poquito húmedo, no mojado, porque si está muy mojado la pintura se diluirá mucho y no quedará del todo bien, con lo cual simplemente le he dado un poquito de humedad, un poquito de agua, lo he secado un poquito y he empezado a extender la pintura. Si queréis comprar pinturas de este tipo y no sabéis dónde, en los links que hay en la descripción del vídeo, podréis comprarlos en Amazon de manera segura. Es pintura muy barata y muy fácil de utilizar. Me gusta mucho a mí practicar con acrílico y traeros estos vídeos. Estos vídeos son un poquito sencillos, es decir, es para principiantes, no hay mucha complicación. Como veis, lo único que hago es extender la pintura por el lienzo, es un lienzo pequeñito, aproximadamente del tamaño de un A4, más o menos, y lo que hago es poquito a poco ir extendiendo, hasta que los colores van fusionando. Hay que tener mucho cuidado y ser más o menos limpio a la hora de hacer esto, porque si no se pueden mezclar mucho los colores y al final acaba quedando una amalgama de color que no tiene mucho sentido y se pierde la esencia de la difuminación y el degradado que estamos haciendo aquí. Por eso utilizo el mismo pincel, pero a veces lo lavo, lo voy limpiando, secando, voy dándole por una parte o por otra para que más o menos quede todo uniforme. Como veis es un proceso que es muy sencillo, simplemente tenemos que ir dándole hasta que los colores queden bien degradados, bien fusionados y tengamos esa especie de degradado de firmamento que queremos conseguir. Cuando vemos que ya está, pues lo dejamos y vamos a empezar a hacer estos trazos en vertical. Lo que voy a intentar hacer con esto es una especie de vía láctea en el firmamento, en una parte en la que habrá muchas estrellas. Entonces vamos a darle un poquito más de claridad y vamos a ir aplicando más tonos blancos y como veis ahora lo que hago es aplicar una técnica, la técnica de la esponja, que es simplemente coger una esponja también un poquito húmeda, no está mojada pero está un poquito húmeda y lo que voy a ir haciendo es salpicando la pintura, voy a ir difuminándola. Ahora cogeremos de manera muy fácil y añadiremos un poquito más de rosa para que haya más intensidad de ese color. Y lo mismo, el mismo proceso, voy un poquito a poco salpicando encima del lienzo hasta que queda más o menos así. Y en la parte central de esa línea que hemos trazado vamos a aplicarle un poquito de blanco como estáis viendo para que todavía haya más claridad en esa parte, pues se supone que es como el brazo de la vía láctea que le llaman la leche de era, se le llama así, es la parte de la vía láctea donde hay un cúmulo de estrellas y esa parte la dejaremos en el centro del lienzo. Y ahora con un pincelito fino o con un pincel de abanico como el que tenemos aquí, vamos a ir, el pincel va a estar seco por cierto, muy importante, y vamos a ir difuminando un poquito para que se degrade todo. Veis que ahora quitaremos esas aplicaduras y lo dejaremos un poquito más degradado y difuminado. Como veis ahora va a quedar perfecto. Muy bien, esto es un pincel de abanico que es abierto, muy fácil de conseguir, también lo tenéis en la descripción del vídeo. Y ahora con un pincel plano vamos a terminar de aplanar ese color y vamos a terminar de difuminarlo por completo. Y ya tendremos más o menos el degradado que quería construir en un momento inicial. Bien, una vez acabado esto, vamos a coger este mismo pincel y vamos a llenarlo un poquito de pintura blanca acrílica diluida en agua para poder hacer estas salpicaduras. Pero cuidado de no pasaros con el agua porque si os fijáis a mí me han quedado unos pegotes muy grandes, pero vamos a solucionarlo y vamos a difuminarlos más adelante ahora y vamos a crear como nubes. Así que no pasa nada. Esto es un poco improvisado todo. Quizás en el arte también hay que dejar espacio para eso, para la aleatoriedad o la improvisación y a ver qué sale. A ver qué nos habla y qué nos dice el cuadro, la pintura. Como veis he utilizado otro pincel para ir aplanando un poquito ese color que ha quedado blanco y hecho como unas nubes y ha quedado bien. Entonces ya tenemos el cielo estrellado y ahora vamos a coger un rotulador de acrílico o puedes hacerlo con la misma pintura acrílica y vamos a hacer una media luna. Muy sencillo, poquito a poco. Y luego con un pincel seco, como la pintura acrílica estará mojada, lo iremos difuminando, como veis, desde un extremo a otro para que la luna quede fusionada con el fondo. Aprovechando ya ese pincel, ese bolígrafo de pintura acrílica, vamos a ir haciendo un poquito más de estrellas y ya tendremos nuestro firmamento acabado. Ahora simplemente es cuestión de coger pintura negra o un pincel cualquiera e ir haciendo unas montañas. Estarán en negro por completo, iremos cubriendo toda esa zona con pintura. También lo podemos hacer con un rotulador negro o con cualquier otro material que pinte en negro y con el mismo pincel de abanico que antes hemos utilizado. Vamos a hacer unos árboles, unas ramas, así todo muy difuso, tampoco sin complicarnos mucho ni hacer algo muy bien estructurado, sino dejándolo un poquito alatorio que salga un poco lo que tenga que salir. Luego vamos a ir repasando un poquito más la parte de la montaña porque se habrá quedado con el color de base de abajo. Como veis aquí, estoy dando una última pincelada. Y luego vamos a hacer un par de perros o lobos, unos animalitos aquí. Yo en mi caso he cogido este rotulador gordo, pero si tenéis mucho trazo y tenéis mucha habilidad con el pincel, yo es que en este caso no tenía pinceles muy finos, podéis utilizar pinceles o podéis utilizar cualquier otro rotulador. Es muy sencillo. Poquito a poco vamos haciendo el contorno, pues si no sale sin hacer un boceto, pues podéis coger un lápiz para ir haciendo más o menos flojito, pero yo directamente lo he hecho con el rotulador y he hecho como una especie de perro lobo más grande con un perro lobo más pequeñito a su lado, como están como aullando a la luna en ese firmamento. Y ya tendremos nuestro cuadro de pintura acrílica con técnica muy sencilla, casi acabado. Vamos dando pequeños retoques, repasos que queramos hacer. Y con esto estaría todo. Un cuadro muy sencillo de hacer muy fácil con pintura acrílica al alcance de todos. Espero que os haya gustado, ahora vais a ver cómo es el resultado final. Lo he colgado aquí junto con mis otros dibujos y ha quedado bastante bien. Ha sido muy rápido, así que espero que os haya gustado. Si es así, dejadme en la caja de comentarios y nos vemos en un próximo vídeo dibujo. ¡Hasta luego de artistas! ¡Gracias!